Hola Muy buenas a todos chicos y chicas Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Tami y Pipu Estamos en ARK con... Toro Rosso Toro Rosso in the night Bueno Y empezamos el primer capitulo señores de la serie Y antes de nada A ver que fue de este cartel Espera que no lo se leer bien A ver Suscribete y dale al like Bueno chavales, ahora cero bromas Si no estáis suscritos antes de nada, suscribiros Darle al like Y si no estáis suscritos Si os suscribís, dejadme un comentario Y os doy un besito negro Y bueno Ya tenemos aquí las cositas preparadas con Toro Rosso Para... En este capitulo queremos ir a domesticar Un... ¿Cómo se llama? Una veneria Un trique No es una veneria No Queríamos ir a domesticar un trique Con el trique Hacer... Bastantes narcóticos Y domesticar dos pentarodones Para... Para petarnos el odón Y bueno... A ver, para voy a hacer una flechita más Y así Vale, vamos a por un trique Charlie Vi uno allí, vamos a por aquel Espera, espera, espera que este escornudo este Este doloroso es que... Es el colega tuyo Ten cuidado Eh, mira, mira esta piedra Mira esta piedra, mira esta piedra Mira esta piedra, loco, mira esta piedra Ven aquí ¿Le das tú? Yo le doy, no te preocupes Fijo Sí, se está al lado tuya Va a ir a por ti Quita, quita, escapa Me cago en la puta A ver si viene a por mí Mira, ya me fui de la piedra Es que ya me liaste Ya me la liaste ¿Dónde está? Yo ¡Ey! Dale, dale Te va a mangar, eh Ahí no hicimos la cama Lo hicimos de puta madre A ver Puto trique Venga, venga ¿Qué nivel es? Ya le estoy dando, loco ¡Buah! ¿Dónde se subió? Oye, pero esto no se domestica Me cago Ah, se quedó trabado Cabeza, cabeza, Charlie Ahí está, va Ya está, cayó Para, para Me está atacando un hilo posado Y lo voy a matar Para, voy a pillar... Ah, ahí tengo mejor berries Mátalo, mátalo Voy a coger unos cuantas mejor berries más Y guardamos las flechas Igual también vamos otro trick Que no esconde Tiene mucho daño cuerpo a cuerpo, tío A ver, mállalo Hostia, ¿qué nivel es este? Yo... ¿Qué nivel es ese? ¿Qué... ¿Qué nivel es este pavo? ¿Catorce? ¿Y cómo me costó tanto matarlo? Porque no tengo daño cuerpo a cuerpo, loco Es verdad, cógeme joverris Cógeme joverris Ya está, le voy a meter a la sortal No hace falta mucho, ya sé Con diez o así Ya se... Ya se domestica, chavales Ya sabéis que las cosas se domestican rápido Le voy a meter un poco de narcos Por si... Se despierta Vale Eh... Mírame por aquí si hay otro trick cercano Cercano, eh No te alejes mucho Voy Y digo yo... Para No, no veo con la vegetación Aquí, aquí, aquí hay uno Nivel 21 ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? Aquí, espera Voy hacia ti ¿Cómo vienes hacia mí? ¿Desde dónde? ¿Desde qué parte? ¿Desde aquí? Ah, te veo, te veo ¿Dónde está? Está allí Vale, pues... Dale y atraelo Y lo subimos a una... Ah, ya, ya lo veo Dale cañita Aquí viene Busca la jeta Mira, te di a ti sin querer Ya no, ya sé que me hizo a mí Pero no te di sin querer, te lo juro Cabeza Vale, con dos, con dos está bien Con dos está muy bien, vale Es hembra Mete... ¿Y el otro? Tú ocúpate de este, yo voy por... Métele mejor berries, unas cuantas dentro Y... Píllate un poco de narco berries para... Para que no se despierte ¿Sabes? Sí Este... Este se estará a domesticar en breves Que es macho el tuyo El mío, no, es hembrita Es potorra Tiene cona Tiene cona este A ver Vale, ahora Después de esto hay que farmear un poco Hacer las monturas Para... Antes de nada Voy a ver... De paso voy a ver cómo se hace la montura del triqui No sé qué nivel es Finomia Parasaurio A ver 16, nivel 16 16, a ver Ah, pues sí Montura de triceratops Piel, fibra y madera Nada, en una patada Una patadita A ver Sí Hace de tu lado el tuyo Ah, sí, yo a mí me solo me falta madera un poquito De esto de un bastonazo ya llega yo creo Vale, a ver Echa Le hago la del... No, el tuyo se la haces tú En un... En un pa... Se la dejo encima y vamos a mirarse ahí por aquí cerca también con algún petera Sí, sí, sí que hay, sí Sí Yo... No sé qué subirme Voy a subir un poco de peso En el episodio cero Ah, chicos No os dije nada Pero... Hicimos la casa esa nueva Y bueno, ahí por las noches Mientras tal Pues nos hacemos unas pajillas Un... Veis Ya le queda un toque al mío Sube cuatro niveles de mierda Es porque le di una flecha después de caer, ¿sabes? Y se le quita la mierda esa Ahora voy a jalar un poco Y se le quita la chusta, po... Techo, marco y esto Ballesta y lanza ¿Y qué más? Ah, ya lo domestiqué al Triceratops Vale, tómate, doy el traje ¿No lo hiciste? Sí Tú eres el de los nombres, ese Charlie Tienes que ponerle nombres Vale, son los dos hembras, ¿no? Eh, sí, son hembras Vale, virtudes Eugenia Espera, le voy a poner la silla a montar Y voy a ir hacia casa, que está aquí al lado Toma, te dejo el traje dentro del Tricerat Vale Voy a tirar la mierda de piedra esta Y de Steamberry Ahí Y esto Buena, Charlie Buena, Charlie Pan, 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 pan Ahí, ahí Llamadita en directo Sí, señor Voy a dejar esto en el Triceratops A ver Y vamos a ir a por el puto mierda del Me voy a poner la armadura Antes de nada Pum, 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 pum Cunde, cunde, cunde Vamos Le voy a dar aquí Para pillar Narcobarras y toda la pesca Hostia Tiene una mierda Tiene una mierda de peso Pero bueno Es que claro Coge muchas a la vez Oh 14 niveles A mí claro De farmear Le voy a subir peso Yo voy a coger Yo si quieres te cojo un Winston Pero Voy a tirar todo Que le den por culo Hostia Le pegué a tu animal Creo Sí Mierda Le pegué sin querer Vale Voy a seguir cogiendo Narcopollas A qué rápido Le gastará esta mina El mierda En todo este Lo que cunde Es que también Se le suben los niveles Al Dino Pero nada Ya sabes Mira 11 11 niveles Pero es un poco de estamina Vale Y voy a seguir cogiendo Unas pocas vallitas Ah, eso lo dejé yo Voy a vivir por aquí recto A ver si hay algún Algún petera Para Alcobarris Tienes carne cruda Sí Pues Métemela en el tri Que anda Voy a saltar por aquí Y ya vamos Cuando se tame Vamos tú y yo A por ese ¿A por qué? A por A por algún Pentarodo A ver si nos da tiempo En este episodio Si no en el siguiente ¡Uy! Estoy viendo uno Hijo puta Lo estoy viendo Lo acabo de ver Voy a ir a por él Que un día Un día tiene un poco De carne prime Tío A ver si había algún Estego Por ahí o algo Con carne prime Ya era la puta clave Hombre no Claro También lo que nos va a costar Más a domesticar Son los herbívoros No sé con las vallas Pero los carnívoros Pillas un poco de prime ¿Dónde está? Ahí está Lo veo Lo veo Lo veo ¡Uh! Un sarco Un sarco Este te da carne prime Pues sí Voy a cogerle la prime Voy a poner las flechas de piedra Y lo voy a peneirar vivo Vea que falso ¿Pero por qué no le doy? Yo me pregunto Ahora le doy Yo no sé Las flechas van mal Venga hijo de puta Muérete Hijo de puta Muérete Muérete Ahora Toma el por culo el sarco Voy a pillar prime Y me a domestico el petera Ahí está Cuatro de prime Cinco Seis Nueve Diez De prime Me dio Joder Pues tíralo ya Ya pero el petera No sé dónde está ahora Creo que Creo que le pegó Ah no está bajando Por aquí Eh aquí está Aquí está Aquí está Hostia ahí no tengo flechas Me cago en Dios A ver dónde están ¿Dónde están? Dale Ya lo tiré Lo tiré Charly Perfecto Creo que el petarodón Va a tardar más Pero bueno No creo que me llegue la prime Pero vale Y bueno chavales Ya está cambiado el petarodón Aquí lo tenéis Nivel 35 Pero va a subir niveles rápido Y bueno Yo creo que está bien Para el episodio de hoy Está muy bien Los dos triques Y el petarodón Y Carlos ¿Qué estabas domesticando tú ahí? Un diplodocus Carlos está domesticando Un diplodocus ahí Pero creo que no va a dar hoy Porque es un poco Complicado Y bueno chavales Si os gustó el episodio 1 Darle al like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Despíde todo el roso Adiós chicos Hasta la próxima Adiós